Y vamos a luchar hasta el final, porque yo tengo ya 10 años de estar en mi parcela viviendo y tengo unas plantaciones que ya vale su poquito de dinero, con el esfuerzo y con lo que yo puedo hacer porque ya estoy bastante viejito, pero aún así voy a luchar hasta el final, hasta donde las fuerzas me den. He estado en contrabosa desde que llegué, porque creo en las cooperativas, creo en la gente que está luchando por este movimiento. Y voy a estar a la par de ellos hasta el día que Dios me dé vida, porque no voy a jugar. Porque ya lo que peleo, tal vez no lo peleo para mí. Estoy pensando no en mis hijos, estoy pensando en mis nietos. Y por ellos voy a luchar. Tal vez aquí ni conocen a mis nietos, pero en algún momento estarán aquí y seguirán luchando porque es lo que les estoy inculcando, que hay que luchar porque es la tierra la que tenemos que cultivar para poder sobrevivir nosotros los campesinos. El campesino que tenga una tierra y no la cultive no es campesino. Porque yo he trabajado, he tenido algunos otros trabajos, pero mi papá me enseñó el trabajo de la tierra y he trabajado la tierra durante tantos años. Así es que siempre voy a estar al frente con los que están al frente en contrabosa para luchar por esta tierra y apoyando al otro grupo que también tiene que empujar. ¿Veis la de allá donde está germinando? ¿Cuánto vale es? Mañana las escojo, mañana hay unas 400 semillitas ya así. ¿Y entonces esas las meten? Esas de una vez las voy. Vea que rápido, vea que palitos ya. ¿Qué? No, no cree que es el palito, no cree que es el palito. ¿Es un palo que está la metida ahí? Félix Picado Méndez. Ok, don Félix, cuénteme, esta parcela? Esta parcela pertenece a la finca Térraba. Esta es la parcela número 50. Y bueno, como usted puede ver, me dedico a hacer viveros, ¿verdad? Viveros de teca, viveros de palma y de melina. Después de que termine la teca, comienzo con el melina. Tengo 15 mil semillas de teca y 15 mil de melina. Y bueno, como la parcela es más o menos de 4 hectáreas, pues la tengo sembrada de teca en parte. Y tengo árboles frutales, aguacates cosechando, limón cosechando. Tengo, mire, medicinal. Este es hombre grande. Y tengo, la parcela está cultivada. Todas las 4 hectáreas no tengo a dónde sembrar. Ya toda está cultivada. Y espero algún día poder tener un título de propiedad. De hecho. Eso es lo que yo espero. Estamos en esta finca Térraba. Está bien, ¿qué tiene que decirle usted a la gente de San José? Que no conoce lo que se hace aquí en Térraba, en Changuena. ¿Por qué parcelero? ¿Por qué estar aquí? ¿Por qué sufrir tanto? Bueno, la verdad que, por ejemplo, al presidente de la república le diría que en 15 años no nos ha visitado ningún presidente. Los hemos invitado a todos y no nos han visitado. Que él puede ser tan amable y que se dé una vuelta para que vea lo que estamos haciendo los campesinos que tanto atropellan. Incluso él mismo, porque no se pronuncia, porque no es... El presidente no es un hombre de amarrarse los pantalones y hacer y decir las cosas que tiene que hacer con los campesinos. Y así nos han llevado varias administraciones atrás. Al ministro de Seguridad que vengan. Bueno, el ministro de Seguridad, el INDER, el banco, el gerente del Banco Nacional, que es en este momento el dueño de la tierra. Que vengan, que por favor lleguen y nos visiten para que vean lo que tenemos los que estamos en estas tierras. Que no las queremos para vender. En mi caso yo no quiero una tierra para venderla y los que estamos aquí estamos en las mismas condiciones. Queremos tierras para trabajar, que nos dejen en paz, que nos den las tierras o que nos las cobren. Pero que nos dejen la tierra. ¿Cómo es posible que vayan a pelear una tierra, que el banco quiera dejarse una tierra para vendérsela a alguien? A alguien porque tiene dinero, a alguien que no le va a pagar. Nosotros los campesinos podemos pagarlo. Porque se la van a dar a un terrateniente o a un señor que tenga mucho dinero que no va a pagar. Que han hecho lo que han hecho. Lo que ha sucedido con estas tierras. Le han condonado las deudas a esta gente. Dejan prescribir las cédulas hipotecarias. Los mismos gerentes de los bancos dejan que las cédulas hipotecarias prescriban. Para no cobrarle porque tienen compadrasgos o alguna cosa. Bueno, para resumir, digo que nos dejen en paz que venga el gerente del banco con el presidente de la república o el ministro de seguridad que le gusta tanto estar mandando gente a que nos maltraten. Que vengan y se den cuenta que es lo que estamos haciendo los campesinos. Los campesinos de tierra y de chánguina, los que estamos en la tierra para trabajar. ¿Qué van a hacer con nosotros si nos sacan de aquí? ¿A dónde nos van a meter? ¿A dónde van a meter casi 200 familias? ¿De qué van a vivir? ¿Nos van a mantener? No nos van a mantener porque lo que nos quieren dar es hacer otros tugurios más de los que hay en este país. Eso es lo que quieren hacer con nosotros y nosotros no queremos. Yo, en mi caso personal, estoy dispuesto a dar mi vida por esta tierra porque de aquí no voy a salir.